Hoy viene a decirme que tú quieres conmigo Aparece y te va luego sin dejar testigo Pero cuando tienes ganas Llega mojadita a mi cama Después te la di con el perreo Viene a calmar tu deseo Pero cuando tienes ganas Llega mojadita a mi cama Después te la di con el perreo Viene a calmar tu deseo Te haces la loca Pero cuando te sube la nota En la calentura te decide y me toca Muere por un besito en la boca Dale que también te provoca Decídete Si ese amor no es pasajero Yo prefiero ser sincero Dime si también me quieres O es simplemente un juego Decídete Si ese amor no es pasajero Yo prefiero ser sincero Dime si también me quieres O es simplemente un juego Pero cuando tienes ganas Llega mojadita a mi cama Después te la di con el perreo Tiene a calmar tu deseo Tiene a calmar tu deseo Pero cuando tienes ganas Llega mojadita a mi cama Después te la di con el perreo Tiene a calmar tu deseo Me devora Me devora una bandida que a mi me enamora Aparece y te va luego Aparece y te va luego sin dejar testigo Desde la palma Desde la palma